En la Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez de la Ciudad de Mérida, se inauguró el pasado viernes la Casa de los Saberes, un esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología y Fundacite Mérida, abriendo espacios para el impulso a la formación, innovación y conocimiento del pueblo. Pues a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología estamos inaugurando la Casa de los Saberes Juan Félix Sánchez en pleno centro de la ciudad, en una casa con 30 años de vida cultural. Estamos inaugurando este tipo de experiencias para que niños, adolescentes y comunidad general entren en contacto con el conocimiento. Uno de los compromisos que tenemos y que es sagrado con el pueblo de Mérida es la inauguración, la puesta en servicio de la Casa de los Saberes, un plan que adelanta Fundacite, que es la expresión regional del Ministerio del Poder Popular de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a tener jornadas académicas, jornadas científicas, apoyo en sus tareas, actividades lúdicas, actividades de contacto con la ciencia y tecnología, todo en virtud de una visión holística del conocimiento. Aquí va a tener un espacio el Poder Popular organizado, sus instancias, los servidores públicos, la gente que hace vida en general y que está preocupada por estudiar y por construir conocimiento y que ese conocimiento sea útil a los hombres, mujeres, niños y niñas de Mérida, aquí va a tener un espacio. Si bien la Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez tiene más de 30 años de historia y de esfuerzo en el área de la cultura, ahora se potenciará su impacto consolidando este espacio para el saber en el área científica y tecnológica. Se hizo una conexión de la Juan Félix Sánchez con Fundacite Mérida. Fundacite Mérida hizo todo un proceso de apertura importantísimo para hacer posible lo que hoy es posible. Hoy estamos fortaleciendo esa trayectoria de 30 años con la inauguración de la Casa de los Saberes. Tocará, le toca a la cultura en general, a esta casa y en particular a estos espacios de la Casa de los Saberes, buscarse los mecanismos y los medios para que la gente de aquí se entere, más allá de que prenda una radio, prenda una televisión, que tengamos distintas vías de abordar, de seducir, de convocar a los hombres y mujeres a la construcción de esta patria, a la construcción de los saberes concretos que requerimos para seguir adelante como pueblo. Gracias por ver el video.